¡Bueno chavales! Hoy os traigo un vídeo donde un niño rata supuestamente youtuber se une a mi grupo y empieza a insultarme porque sus padres no le dan atención y me toca dársela yo. Así que nada, ¡dentro vídeo! ¿Dónde está el Mendels? Hola bro. Hola. Hola tío, ¿quién eres tío? ¿Qué pasa? ¿Eres Killy? Eh sí, ¿qué pasa? ¿Eres seguidor mío o qué? ¿Eres Killy? Sí, sí, sí. Eres un pringado, eres un pringado, eres malísimo. Si me meto en un pvp contra ti, te juro que te reviento, eres un pringado. ¿Cómo te soy un pringado tío? ¿Pero te has hecho algo o...? Bro, que nos metamos en un pvp que tú vas a reventar, que tus vídeos, tus vídeos son una mierda. Básicamente eres un hater, ¿no? Yo soy youtuber y de lo oscuro que grabo muchísimo mejor que tú. ¿Grabas mucho mejor que yo? Sí. Sí, de 1 al 10, ¿cómo? ¡25! Por el culo de la inco. Te meto un pvp y a tu madre me trinco. Y yo en 35, a los 5-5. Te meto un pvp, que es mucho hablar pero pocas fans. Vale, 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 un raf. Venga, me voy a meter un pvp, venga. ¿Te aseguro tío? Estos malísimo, eres muy malo, eres muy malo. Sí, yo soy un real, soy top 50 un real. Un tonto eres. Vale, quedé top 5 en la FNCS, chaval. Sí, top 5 también en mayores cagadas del mundo. Uno, meterte aquí en este drop a vacilar, vas a fliparlo. Si eres malísimo, ¿qué dices? Pero, pero, ¿tú has visto mis vídeos o algo? Sí, bro, eres muy malo, sí, yo soy muchísimo mejor que tú. Hostia, tío, entonces ya me cago, ¿eh? Yo soy amigo de mongrel, o sea, eres mi primo. Espera, 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 que me estoy cagando. Me voy, me voy, me cago del miedo, tío. ¡Oh, oh, que me estoy cagando, tío! Tienes que temblar, soy primo de mongrel. O sea, mongrel es mi primo. No, no, tú eres primo de Mondry. De mongrel no eres. Si eres un matado, ¿qué dices? Vale, vale, soy un matado, tío. No, 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 ya verás que tú voy a reventar un poble. Vale, vale. ¿Y qué eres, youtuber también, tío? Pues sí, tengo 30.000 seguidores. Vale, vale, tío, 30.000 seguidores. Y tú, 30.000 seguidores tienes. Es verdad que solo tienes 2.000, qué pena. 2.000, sí, tienes 1.200, o sea, tu auto-perfección está ligeramente distorsionada, por no decir, la más distorsionada he visto, y estás diciendo que todo el mundo es inferior a ti, ¿no? No, solo que he visto un vídeo y vi que era malísimo, que era un manco. Que la verdad me trago bastante. Y pues decidí meterme para decirte unas tantas cosas. Retira, no, porque solo se me... No, yo bajo, yo bajo, no te preocupes. ¿Flipeado? Puto niño rata, tío, ¿utilizas hacks o qué? Venga ya. ¿Qué? Se va a hacer de prueba, es que yo estaba... ¿Verdad, porque estás ahí? Bro, se ha bogeado. Eh, encima es 2 hackers, ¿no? Madre mía. ¡Hastia, se dice! Encima es 2 hackers, madre mía. ¿Ahora? Puto hacker. Este eres de prueba, ¿eh? Pero tú lo que... Ese es que te voy a ganar, te voy a reventar, eres un matado. Ah, soy un matado, vale. Bro, creo que eres la persona más let me the one for you que lo nació en mi vida, tío. Eh, no hablo inglés, o sea, español, por favor. ¿Y tú dónde estás los estudios, bro? ¿O tú no estudias? No, bro, yo soy estudio, no soy un pobre como tú. O sea, ahora estudias de millonarios, ¿no? No, es que yo, por lo menos, voy a una escuela privada, donde... De monjas, ¿no? De monjas. De monjas ahí es donde participa tu madre, ahí en una monja, ahí. Y encima estás tirando siempre, tío, era un puto rat. Pero si yo bajo, yo bajo. Pues baja, hijo, baja. Ya bajo. Ah, tú eres de Sevilla, ¿no? No, de Sevilla, no. ¿De dónde? ¿Por qué se me ha perdido la silla? ¿De dónde eres? Yo soy de Murcia, de Cartagena. Yo lo que a mí el acentando a Ruuuuy, fue bien. Como, lapearte. ¿De qué crees que viene mi nombre? Ah, tío, deja de subir tanto, tío. La verdad es que me da mucha pereza subir, tío. Claro, porque como tú no sabes tirar, no pasa nada. Te acompaño muchísimo tiempo. Hola. Bro, qué puto rat de mierda. Puto de... ¡No! Bro, te digo una cosa, vas a acabar con la mesa en las piernas, tío. Sí, sí. Vas a acabar tú con mi mesa en la cabeza, que te vas a tirar en la cabeza, desgraciado. Y, y, entonces soy rata, ¿no? Una rata. Pues ya, es que soy una rata. La rata de las cantarillas. Tú no viviré en las cantarillas por alguna casualidad. Es una niña con setas. Tienen que coger un mando especial, para editar así. Juega un teclado, tío. Bro, ¿qué he dicho? Teclado. Un mando especial a un teclado, ¿no? Ah, mire, se cae. Pues ya, he dicho teclado. Tienes que coger un teclado especial, porque si no me ha detenido. Bro, y me da todas. Tiene aimbot, bro. Tienes puto ahí, te da aimbot. Sacre de mierda. Te alpudo, te vas a reportar. Madre mía, con la altura, tío. Te te la cojo. Te recuerdo que tengo 30 mil suscriptores, que yo te puedo reportar si quiero, ¿eh? ¿Tú qué vas a reportar con esa cara? ¡No me caigas! Puto niño con... Bro, ¿eso te da la mantita de noche o la chancla voladora de tu madre? Y la que te mete a ti por el culo, desgraciado. Puto niño rata, tú utilizas aimbot. Bueno, tío, yo voy a jugar dos más y me voy, ¿vale? Nah, eres un chaval con el teclado, solo pierdo el tiempo, tío. Sí, claro, y que sí. Es que, claro, te he metido miedo, ¿verdad? ¿No? Normal. ¿Qué tú me vas a meter miedo? Anda. Normal, te ha intimidado, no pasa nada, ella. Te entiendo. A los últimos cuatro supuestos youtubers, que tenían 2.000 seguidores, la acabo humillando. Y tú vas a ser uno de ellas. Y se te hagas solo, tío. ¿Te vas a bajar, rata? Pues si me tiró, ¿para qué te tires tú? Que no te quiero, por lo menos no utilizo algo. No tengo chetos. Bro, si utilizara aimbot, te daría a todas. Dime a todas. Mira, mira, mira. Pudo niño rata que utiliza aimbot. Oye, ¿qué pasa si te cojo la altura? Bro, cojo la altura, porque yo por lo menos no sé jugar el puto fornite, y eso se llama estrategia, que es diferente, con esta altura a lo mejor no lo que hace. No, pero este termino será nuestro. Tendeja. Bro. Joder, tío. No, ahí me mataré. Bro, puta rata de mierda. Me cuento puta mal. Ah! Tengo que hacerlo más por culo ya un rato tío. Rata de mierda. ¿Pasa jugar con gente que tiene chetos? Me saque de la partida ¿Te sale, bro? Hostia, pero se ha salido tío. No voy a jugar con gente que decían ¡Guitas que te hiciste a embos, tío! Bueno, tío, ¿qué has aprendido hoy? Que era una rat de mierda y no voy a jugar más contigo Vale, tío, pero me dejas agregado de amigos, al menos ¿Qué? Bro, que me ha caído muy bien, tío Quiero dejarte agregado de amigos, tío, porque... ¡Se te ha entrecortado! ¡Sí, vete, pobre! Vale, eh... Que si me dejas agregado de amigos, tío, que me ha caído muy bien, tío Me gusta tener a alguien entre mis filas para jartarme de él, la verdad Pero bueno, no... Tío, bien, porque era un niño rat de mierda y yo no juego con niños que son ratos y utilizan... A ver, tío, tú eres tonto y no te digo nada, ¿eh? Vamos a ver, yo por lo menos no peino calvo, no limpio cristales ratos, tío Venga ya, vete a un poco a corseguir con coches parados, venga Bro, bro, tú eres el típico que va pinchando las ruedas de las furgonetas para hacer que se estrellen por la calle A mí no me digas nada, ¿eh? Bro, me cojo en todo puta madre, ¿sabes, niño rat de mierda? Yo por lo menos tengo familia y algo que se llama dignidad, cosa que tú no tienes nada Sí, pero inteligencia no tienes... Por lo menos juego un puto juego para divertirme Cosas que tú utilizas, che, tú si hay un box para arruinar las putas perillas de las personas No, 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 para reírme de ti Yo me voy a reír, pero en tu puta madre... Bro, encima todo se me apaga el mando, tío Bueno, tío... ¿De dónde ríes, niño rat de mierda? Escuchame, a la próxima si quieres jugamos Venga, tío, a chupar el culo Sí, no juego... Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo Bueno, chavales, si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias Recordad que el primero que comente le agrego al Fortnite Y si te haces más, suscribiros y compartirlo. Adiós.